Después de que ayer se echara el hormigón y se colocaran las bases, hoy tocaba transportar en helicóptero y de una en una la decena de torres eléctricas cuyos pesos estaban entre los 400 y los 800 kilos en función de las características de cada torre. En las dos primeras fases no fue necesario el uso del helicóptero porque los accesos eran viables. En la tercera y cuarta fase sí se está recurriendo a él porque la orografía no permitía accesos convencionales. Los soportes fueron llegando de forma sucesiva a un paraje situado por encima de Viegu desde Campurriondi donde estaban almacenados en vuelos de poco más de ocho minutos. Una vez que el helicóptero lo situaba en el sitio exacto, cuatro operarios procedían a recibir, anclar y atornillar las torres a la base. El tendido a renovar, que en algunos tramos como la bajada Casieles aún disponía de postes de madera, abastece de luz a cinco pueblos del municipio de Ponga. Se trata de una línea bastante antigua, de una longitud aproximada de 20 kilómetros. La obra la dividimos en cuatro fases, actualmente estamos en la cuarta fase. Tras colocar las torres, lo siguiente será el cableado de la línea. Si todo se desarrolla correctamente a finales de octubre, noviembre, posiblemente esté finalizada la obra. Cuatro años hace que se iniciaron estas obras que han tenido que cumplir distintas prescripciones medioambientales al discurrir el trazado eléctrico casi en su totalidad por terrenos del Parque Natural de Ponga. ¡Gracias!